Bueno, Santi, muchas gracias. Y acá ahora, cuando nos hacen el primer plano así de cerca, ya la tengo a nuestra invitada con nosotros en la jornada de la sección de mujeres importantes y emprendedoras. Tenemos a Edith Flores con nosotros, que viene a comentarnos. En realidad voy a hacer un recordatorio. Ya la tuvimos con nosotros, acompañada de sus hijas también, donde ya nos había mencionado lo que estaba por pasar. Y ahora viene a contarnos los resultados, me imagino que deben ser estupendos, ya en la provincia de San Juan, representando el cortometraje de mujeres mineras, ¿no? Esta mirada hacia el pasado. Bienvenida, Edith. Muchas gracias a ustedes, a toda la teleaudiencia que nos ha acompañado todo el tiempo y a este canal, fundamentalmente que desde el momento cero que comenzamos a hacer difusión, nos apoyaron. Así es que les agradezco muchísimo ese interés y ese respeto por nuestro trabajo, sí. Bueno, contame un poquito cómo va a ser ahora, porque esto tuvo mucho éxito en La Rural. ¿Cómo le fue lo que fue? ¿Cómo se recibió esta parte emprendedora de ustedes y esta mirada minera? ¿Qué resultado tuvo en La Rural? En Buenos Aires estuvimos presentes en La Minera 23, la verdad que la expo más importante de la Argentina. Recibimos la invitación desde la CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que, bueno, que también va a estar presente en el día de mañana como parte del panel con Alejandra Cardona, que nos deja, digamos, todo un mensaje para las mujeres mineras contemporáneas. Estuvimos en Buenos Aires y la verdad que la experiencia fue hermosa porque trabajamos con transmitir las emociones. Estas mujeres, estos hombres de aquella minería artesanal calera, vienen a dejarnos un mensaje y que quede como un testimonio cultural para nuestra sociedad sanjuanina, para una provincia minera como la nuestra, donde ellos apostaron a la minería, buscaron el desarrollo de la comunidad a través de la minería y atravesaron muchas dificultades, muchas limitaciones, también vivieron creencias, mitos, y todo eso se vio reflejado y en Buenos Aires les robaron a los presentes unas lágrimas. Así que eso a nosotros nos indicó que vamos por el buen camino y ahora, bueno, la posibilidad de hacerlo aquí en San Juan, nada más y nada menos, en un auditorio que lleva el nombre de una mujer, Maracosta, una mujer, la primer mujer, digamos, que formó parte de un poder legislativo, y es Riojana, así es que también tenemos la presencia de la Cámara Minera de La Rioja con las mujeres mineras de La Rioja que van a estar aquí en San Juan, que ya creo que hoy o mañana están llegando, no, hoy, hoy están llegando. Las mineras de Santa Cruz que también van a estar presentes. Así es que, bueno, nuestro proyecto ha sido declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Legislatura, a la cual le agradecemos muchísimo a Fernanda Paredes por la gestión. También el Ministerio de Turismo y Cultura lo ha declarado de interés cultural, así es que eso es un gran aval, un gran apoyo, que se suma a todo esto de las empresas que se inició con Calera San Juan, quien hizo posible este producto audiovisual, y toda la gente que se sumó de Los Berros para formar parte de este primer cortometraje de Mujeres Caleras en San Juan, y estamos muy orgullosas, muy orgullosas de ser parte y ser quienes estamos trabajando hoy para este mensaje cultural. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos a redondear un poquito también para aquellos que nos están viendo y escuchando a través de la radio también, que lo que estamos mencionando precisamente fue, bueno, el cortometraje, como dice ahora Edith, que ha sido considerado ya a nivel cultural, es un avance espectacular de locos, la verdad que yo las veía a ustedes la vez anterior que pudieron venir y yo decía que esto les iba a explotar, que esto iba a ser un éxito. Fabuloso. Y que ahora está la prueba también, ¿no?, de fuego dentro de la provincia, que la gente, ¿cómo lo va a recibir el San Juanino? Yo pienso que por las confirmaciones de asistencia que tenemos, tanto desde los legisladores actuales que están a cargo de la conducción de nuestra provincia, como también los nuevos que van a ingresar, que están apoyando el producto, eso a nosotros nos da una pauta de que este pasaje de transición lo estamos realizando de manera correcta. Y también con la sociedad, con la comunidad, tenemos visitas de los alumnos de Tudcum, que van a estar con nosotros de iglesia, van a venir los alumnos de Calingaste y van a venir alumnos del Departamento Sarmiento, todos de sexto año, donde también se va a dar este intercambio cultural entre ellos, vamos a propiciar esto, porque va a haber una jornada de educación y minería. Sí, eso también te iba a preguntar. Veo que van a haber distintas disertaciones, talleres también, a cargo de cada uno de licenciado dentro de su área a la que se va a disertar. Esto está bueno que la gente lo sepa. Y vamos a repetir que es gratuito el ingreso. Es gratuito. Es gratuito, es libre, podés ir. Eso sí, la idea sería que lo confirmes al número de teléfono que tenemos ahí justamente en pantalla, porque va a estar muy lleno. Siéntese, asegúrate el lugarcito, haces una pre-inscripción, mandando ahí el numerito de WhatsApp que va a figurar. Después la vamos a poner ahí en pantalla para que vos te puedas como hacer una pre-inscripción. ¿Por qué? Porque arranca muy temprano. A partir de las ocho y media ya tenemos todo lo que corresponde al evento, ¿sí? Y no solamente vas a poder disfrutar de este gran corto, de este audiovisual que debe ser avasallante, y no solo para promocionar el trabajo que hay detrás de tantas mujeres. Y enhorabuena que se celebra. Para mí esto ya es como una mega sororidad, porque también despojamos también, ¿no?, la parte del machismo a nivel laboral. Y que esté apoyado ya haciendo algo considerado a nivel cultural es un gran logro. Yo creo que hemos descubierto con nuestro producto que la actividad calera es la primera que incluye a la mujer en la minería, pero también la mujer, con nuestro trabajo, hemos ido hacia aquello de autorreconocerse ellas como mujeres mineras, que ha sido el primer paso que adquirió el objetivo, o sea, el objetivo cumplido, el proyecto, de que ellas se autorreconozcan como mujeres mineras. A partir de eso hoy se siguen sumando un montón de mujeres que se están dando cuenta en realidad que también fueron mineras. Que también fueron mineras, exacto, sí. Entonces, eso para nosotros es fantástico. Y si hablamos de inclusión, no solamente tenemos que hablar de una inclusión de la mujer actual dentro de la minería moderna, tenemos que hablar de la inclusión de aquellos mensajes, de aquellas mujeres que son del pasado y que vienen con, digamos, dejarnos a nosotros esa huella, esa impronta por la cual ellas transitaron y por las cuales los beneficios que estamos recogiendo hoy actualmente. La mujer minera está con vientos a favor, siempre digo, porque las empresas, fundamentalmente Calera San Juan, quiere llegar al 50% de una población, de un cupo del 50%, está equipando a la empresa. Eso a nosotros es un gusto muy grande y mañana nos va a estar acompañando Raúl Cabanay, a la cual le agradecemos toda la sociedad de Sarmiento, le agradecemos muchísimo el apoyo a Calera San Juan. Y así todas las empresas se van sumando porque van comprendiendo que las habilidades del género femenino en una industria, yo digo, moderna, muy tecnificada, muy industrializada, donde nos permite incorporarnos con facilidad. Y ese campo, la mujer también necesita, la mujer contemporánea hoy, despertar esas cualidades y esas habilidades y aplicarlas a la minería. También necesita autorreconocerse en las habilidades para estar en una minería moderna. Por eso va a estar la Universidad Nacional de San Juan con la Facultad de Ingeniería y con la Facultad de Filosofía, que van a ser parte de la disertación para dar conocimiento de cómo, a través de la educación, podemos irnos formando de una edad muy temprana en la idea de incorporarnos dentro de la minería. Que no sea una oportunidad de escape, ir a la minería, sino que sea algo consciente, preparado en edad temprana para irme formando ya con destino a la minería. Eso es muy importante para nosotros. También va a estar la empresa Golden Mining, va a estar el proyecto Los Azules, que también van a estar hablando sobre los requisitos que necesitan, cuáles son las necesidades que tienen las empresas modernas para incorporarse dentro de la minería. Y esto es una información que no solamente es beneficiosa para la mujer, sino también para el hombre. Es decir, que es una actividad que no tiene género. Si bien nosotros estamos trabajando con el cortometraje de mujer escalera, pero buscamos la inclusión. La inclusión de mujeres de la minería metalífera con la minería no metalífera. Buscamos la inclusión tanto del hombre como de la mujer y también el pasado con el presente. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer a nosotros cada vez más fuerte para ir sobre un plazo corto de inclusión efectiva, eficiente. Y yo digo que equitativa, más que igualdad, busco equidad. Así es que, bueno, mi hija hoy no ha podido venir. La voy a nombrar porque le mando un besito. Lucía Valero, que está trabajando muchísimo. Ella se encarga de todo lo que ustedes pueden ver como audiovisual. Lo dirige ella. Es una persona fantástica. Está estudiando porque es estudiante en contador público. Pero también es minera porque lleva la empresa junto conmigo y trabaja muchísimo. Así es que estamos en pleno consentimiento, digamos, de conocimiento de qué necesita la minería. Y por eso estamos trabajando sobre esto. Así es que muchísimas gracias por todo el apoyo. Estamos muy nerviosas, como se habrán dado cuenta. Yo estoy muy ansiosa, pasada de vuelta. Pero entiendan que nosotros hace un año que estábamos con el proyecto, hace muy poquito, y ya hemos recorrido muchos espacios. Hemos alcanzado y hemos llegado a Buenos Aires. Hemos viajado con las mujeres mineras que tienen más de 80 años en avión. Eso te iba a preguntar antes de culminar toda esta entrevista. ¿Vamos a contar con la presencia de estas legendarias mineras acá? Mira, van a estar, y hay una de ellas que tiene 92 años y hace poquito ha decaído un poquito su salud, la cual Doña Jovita le mandamos, pero un beso gigante porque es una de las que conquistó con el cortometraje y ha robado lágrimas. Es la principal que ha robado esas lágrimas. Sí, va ella, el hijo va a intentar traerla, pero bueno, vamos a ver, pero las demás van a estar todas, así que ahí las van a poder conocer, van a poder conocer también a los hombres de aquella época. Para repetirlo también, por supuesto, para que todos aquellos que están invitados para que puedan disfrutar de esto también, emocionarse. Y por qué no, estar atento porque van a haber distintas disertaciones, van a haber cinco, sí, que van a catalogar desde, como dijo acá Edith, lo que es el trabajo minero, el trabajo metalífero minero, el no minero, sí, van a haber distintas también charlas acompañando lo que es la seguridad, la salud y la higiene dentro de lo que es la actividad minera. También va a haber incluso un área también abocada a lo que es la parte de relaciones y comunicaciones. Vamos a también tener incluso algo despojándonos porque ahí estuve leyendo un poquito. Va a haber música también, van a acompañar con música. Va a haber música, va a estar Gisela Aldeco con nosotros. Va a estar Juan Carlos y Patricia, que son unos danzantes también reconocidos a nivel país. ¿Por qué? Porque el próximo proyecto tiene que ver con la música. Vamos a hacer allí una presentación sobre el proyecto que se viene. Así es que, bueno, en búsqueda de que todas las empresas se sigan sumando al apoyo que hizo Calera San Juan para ir fortaleciendo e ir incluyéndonos cada vez más dentro de la sociedad para esto, para ir reduciendo, digamos, la brecha de las mujeres, digamos, que, bueno, está faltando incluirlas dentro de la minería. Entonces, vamos a ir cada vez empujando un poquito más eso. Y ahora entrar con el arte, que es la música, porque es otro arte que se suma a la imagen, para nosotros es fantástico. Así es que mañana vamos a estar haciendo un anuncio sobre eso. Bueno, seguramente vamos a tener por ahí nosotros la presencia también del Diario Sonda, seguramente acompañándolos. Sí, bueno, alguna exclusiva nos van a tener que largar. Sí, sí, les vamos a estar pasando el teaser. Vamos a estar, obviamente, ya haciendo, porque tenemos tanta confirmación de asistencia que creo que va a haber una parte dos. Ya les voy adelantando. Y también a las zonas alejadas vamos a llegar, porque hemos tenido invitaciones para ir sobre los departamentos mineros de zonas alejadas. Así es que esto va a seguir con la reproducción del cortometraje, pero fundamentalmente ya transitando el camino del próximo proyecto que es musical. Bueno, muchísimas gracias, Edith, por compartir esto con nosotros. Entonces, mañana, ya saben, a partir de las ocho, ocho y media, lo mejor, repito, al comunicarse con el número que figuraba en pantalla, hagan la pre-inscripción, no se pierdan este evento. También, perdón, la verdad que estos eventos son muy difíciles. También nos pueden seguir en las redes sociales, en las redes sociales, bien. Sí, como Mujer en la Minería, por favor. Bueno, perfecto, ahí lo dijo Edith. Ya, más que eso, no tenés duda, no tenés excusa para no participar de este evento que va a estar de lujo. Vas a tener distintas disertaciones, charlas, vas a poder compartir y conocer a las verdaderas protagonistas de la minería para que qué mejor consejo de que ellas te evoquen a poder pertenecer a la minería actual. Muchísimas gracias, Edith. No, gracias.